Bailando Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que lo jueces conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Ella me dice na-na, lo que sí, que ya na Pero si quieres curia, nos vamos para la parte de atrás Y no digas más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras, voy a encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate Yo te quiero dar la molestuna, que na, yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en ganga, patanga, la chanda Pégate, que la noche está na-na-na, que no hay 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 na-na-na-na, que no hay na-na-na, que no hay na-na- Después que a todos se empician, dice que es que ganan, tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada, que Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada, que Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promesé conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate Showtime, Priscila, chao, que esto se llama una reunión familiar Con yo, tu sabes, yo mero y la rojo sonido Lo hice parado de mi hermano, hice la que el cao Showtime, esto es para reventar la discoteca